Ya las autoridades de la ATIC trasladan o llevan al Comisionado General de Policía, Leonel Sauceda, hacia los juzgados. Hacia la ATIC, lo trasladan. Hacia la ATIC. Hacia la ATIC. En este momento ya él con su esposa están siendo trasladados hasta las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal luego de ser capturado y acusado de lavado de activos. Los supuestamente son más de 12 millones los que no ha podido justificar y hace unos minutos se ha visto como con una camiseta blanca, gorra blanca y con esposas en sus manos fue llevado hasta el vehículo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y luego a las instalaciones. Esto ha ocurrido aquí en la capital de la República. Ahí se encuentra Alex Cáceres. Vamos de inmediato con usted, Alex, para que nos dé mayores detalles. Muchas gracias, buenos días, Cecia, Raquel Mejía, a todos nuestros televidentes. Ya en estos momentos sacan de su vivienda al comisionado de policía, Leonel Sauceda Guifarro. De igual forma a su esposa para ser trasladados ya hasta las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. De igual manera vamos dando seguimiento a este traslado que se está realizando en estos momentos por parte de los miembros del Ministerio Público, por parte de fiscales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Ya está siendo trasladado el comisionado Leonel Sauceda Guifarro. De igual forma su esposa con un buzo de color negro, con camiseta color blanca, de igual forma una gorra blanca, tenis negro con verde. Son la indumentaria del comisionado Leonel Sauceda Guifarro en estos momentos que está siendo trasladado ya hasta las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El delito de lavado de activos, según lo establece el Código Penal en uno de sus artículos, lleva una pena entre 15 a 20 años de reclusión. Cabe resaltar, compañeros, que por el delito de lavado de activos no se permiten medidas cautelares. Por lo tanto, el comisionado de policía Leonel Sauceda deberá ser enviado con detención judicial para posteriormente la audiencia inicial. El abogado ha manifestado que de darse esta decisión por parte del juez, estaría solicitando que sea enviado a un batallón para resguardar la vida del comisionado Leonel Sauceda y de igual forma de su esposa. De esta manera se está realizando ya este traslado por parte de los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Cuando ya vamos a la altura del Internacional Aeropuerto Toncontín, rumbo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En este traslado que se hace al comisionado de policía, Leonel Sauceda Guifarro, quien triste se ve en su rostro. Y de igual forma, su hija menor salió a despedirse al momento de que su padre y su madre eran subidos hasta los vehículos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC. Vamos en este seguimiento, quedamos a través de Hable como habla, completamente en directo, junto a mi compañero Manuel Rojas. Voy con ustedes y nos quedamos en esta transmisión que realizamos completamente en directo. Compañero, si hay consultas, si no, ustedes no se indican. Voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. En este momento es trasladado el recién ascendido comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, acusado de lavado de activos, según lo ha señalado el Ministerio Público. Él no ha podido justificar el origen de 12 millones de lempiras. De igual manera, su esposa ha sido detenida, quien también, según lo que detalla la Fiscalía, no ha podido justificar dos millones más. Esto es lo que está reportando la autoridad, la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Desde muy temprano está realizando estos operativos, allanamientos de 33 bienes al comisionado nacional de la Policía, Leonel Sauceda. Hace apenas 11 días fue ascendido como comisionado general e ingresó a la institución en 1992. El 22 de enero, justamente de 1992, él ingresó a la Policía Nacional. Son las 7 de la mañana, con 9 minutos, la móvil de HCH da seguimiento con el periodista Alex Cáceres para llegar precisamente en el momento donde está siendo trasladado el comisionado general de Policía, Leonel Sauceda, y su esposa. Se dice que va precisamente para el anexo donde funciona la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la ATI, que queda aquí en Comayagüela, precisamente donde antes funcionaba el Banco Central de Honduras. Un anexo del Banco Central de Honduras. En el boulevard Fuerzas Armadas, hasta ese lugar está siendo trasladado el comisionado de la Policía, Leonel Sauceda, Luciano Sauceda Guifarro, así como su esposa Patricia Esbeltiana Estrada Pacheco, ambos acusados de lavado de activos. Fueron detenidos en la residencial Jardines de Toncontín, en Comayagüela, y se suma a una serie de aseguramientos de bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados. De estos bienes, tres son terrenos ubicados en Olanchito, en Lloro, con una extensión de 100 manzanas de tierra. Y conforme a la investigación, en un periodo de 11 años, del 2006 al 2017, Leonel Sauceda no ha podido justificar 13 millones, son 13 millones 801 mil lempiras, incluyendo movimientos de 13 cuentas de bancos a su nombre. Por su parte, su pareja Estrada Pacheco no justificó 2 millones 765 mil. Aquí también, don Eduardo, lo que llama la atención es que piensa la comisión depuradora. No, no, la comisión depuradora actual de la policía nos explicaba alguien que conoce el tema, nos decía que si hubiese participado la actual comisión depuradora en este trabajo de investigación, él no hubiese ascendido. No, pero no, exacto. No hubiese ascendido porque hubiese salido de este proceso de investigación. Pero entonces, no, lo que a mí me llama la atención es que hay una comisión disciplinaria de la policía, una junta interventora, y si Leonel Sauceda está involucrado en lavado de activos, ¿cómo ellos, que son los que investigan a los efectivos, no se han dado cuenta? Se refiere a la comisión depuradora. Correcto. O sea, no tienen información precisa de cada persona que va a ascender al siguiente cargo. Y alguien de alto rango de la institución, que según el Ministerio Público, está involucrado en malversación de 13 millones en lavado de activos, y como la comisión de la policía, la depuradora, la disciplinaria, no sabe. No tiene una comisión de verdadera investigación que le rinda un informe definitivo, si merece o no un ascenso, un policía. Correcto. En este caso sería lo que antes funcionó como la Didapol. La Didapol, correcto. Que ahora tiene otro nombre, tengo entendido. Entonces, ¿qué significa eso? Ya le digo el nombre. Ahora es Didapol. Ahora es Didapol. Sí, la Didapol es la encargada de estar precisamente investigando el comportamiento de cada miembro de la institución policial y me imagino debería de emitir un dictamen a la hora de que una persona asciende. Pero al parecer este trabajo de investigación lo venía haciendo el Ministerio Público a través de la ATIC y de la Fiscalía de investigación, ¿verdad? De depuración. De la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial. Sí, sí, hay una unidad especial para eso en el Ministerio Público. O sea, si es encontrado culpable porque hasta ahora él está siendo investigado. Es otro detalle importante. Sí, no ha sido juzgado. No ha sido juzgado, está siendo señalado, investigado por el Ministerio Público, está siendo trasladado ya a la ATIC, donde de ahí deberá ser presentado ante las autoridades judiciales correspondientes. Y si al culminar el proceso se declara culpable, significa que la DIDAPOL, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, no está haciendo nada, no sirve. O quizás no investiga a ese nivel, a ese rango. Ah, pero ¿y entonces? No, no. ¿O solo los de la escala básica van a investigar? Quizás las pruebas antidoping, las pruebas de detector de mentiras, de confianza, se las aplica a niveles inferiores y no a nivel superior. Y debe de ser parejo, ¿verdad? Debe de ser parejo, pero él será remitido a los juzgados correspondientes, se va a iniciar el proceso. En este caso, señalado, de lavado de activos son de 20 a 25 años de prisión. No, de 15 a 20. Por este delito. De 15 a 20. El lavado de activos está tipificado entre 15 a 20 años. Y obvio, todo esto incluye un proceso. Lo que está diciendo en este momento el Ministerio Público es que en tantos años, creo que él sí sabía que lo investigaban, porque en tantos años no pudo justificar, se habla, 12 millones de lempiras. Es cierto, en el nuevo Código Penal se establece, se establece. 12 millones gel y a la esposa se les está investigando por 2 millones que le encontraron sus cuentas, porque son más de 10 cuentas bancarias. Que las tiene, que tiene distribuido todos esos fondos. Correcto, en 13 cuentas bancarias es donde se registró el movimiento de más de 13 millones de lempiras del 2006, según las autoridades, al 2011. Esto es lo que no ha podido justificar, sostiene la investigación de la ATI. Del 2006 al 2017. Ese es el proceso de investigación. Sí, 11 años. 2006 al 2017. En ese periodo fue que movió los 13 millones, más de 13 millones. Y no se pudo justificar, de igual manera, casi 3 millones también, que movió su esposa, a quien señalan, de que no trabajaba y no tenía los ingresos, por lo que se cuestiona la fiscalía de dónde obtuvo el dinero. Bueno, son las 7 de la mañana con 15 minutos, HCH sigue en cobertura.